engañan duele da 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 ¡Muida como yo! Sabes Pierre contra el wheel picha bien y batea bien me gusta ver a Manny Manny es un bateador muy potente no defensa sino ofensiva, bateando nada más a Johnny Damon le dieron medio millón para quitar la barba le dicen Jesucristo ¡Muida como yo! ¡Muida como yo! que los Estados Unidos llegan a los bates para obtener los niños y les prometen que cuando van a Santo Domingo que van a obtener dinero que van a ser ricos y que van a llevarlos a los Estados Unidos dicen que aquí en el sur hay un poco de hay mucha mala suerte aquí en el sur con los jóvenes y casimente los escabos no vienen aquí y los proteros son muy buenos no sé por qué ¿y para quién trabajas? Trabajamos para los Rockies de Colorado o sea, este año nos ha ido bastante bien nosotros tenemos dinero para firmar cualquier tipo de propieto si lo vale y yo fui en un momento a jugar a San Pedro que me invitaba a un equipo y ahí me vio un scout y el scout me prometió el deporte me prometió que me iba a firmar me iba a dejar y se quedó y se quedó por ir a Santo Domingo y a ir a casa y a ir a Santo Domingo conmigo a encontrar dinero prácticamente que se convierta en el año Enrique Soto Él fue el señor que se tomó Miguel Tejada y tiene un montón de han estado haciendo esto mucho tiempo le han dicho que que Enrique y yo tienen los problemas más bien. Pero al menos no a mí, a veces. Es otras personas que dicen que hay scouts y cosas así. El trabajo de nosotros en el caos es difícil porque tenemos que peinar la zona entera, tanto del este como del Chibao y del sur. Trabajamos el año entero, los caos no tenemos de canso. Trabajamos el año entero para buscar lo mejor. Nosotros no queremos cantidad de peloteos sino calidad. Allá yo me siento bien, pero aquí me siento mejor. Porque imagínate, con mi familia, mis amigos, y allá soy yo y otros. And you hate to have a kid that has all that talent just to let it go to waste because somebody can help them. I can help everybody. Aquí yo siento que me estoy más preparado y más fácil para mí. Y allá en Maraona es un poco difícil. Incluso nosotros lo motivamos. O sea, cuando estamos jugando y el peloteo le damos premios. Nos gusta. Le damos de a 20, de a 15. Eso lo hacemos para que los peloteos se motiven. But it's endome to be like a Mirage because they will go and train them for, you know, a year sometimes and let them come back to the battle without not one penny. But I like to see a good arm and I like to see a kid that could run. Bueno, quisiera irme a una academia porque ya sería una mejor facilidad para llegar. Y a veces estoy triste cuando estoy allá, pero hay que luchar. Tengo que construir las facilidades, los alimentar, comprar el equipamiento, enviarlo al médico y hacer todo tipo de cosas. Lo haré cerca de 30% de los bonos que hacen. Pero después, tenemos que seguir trabajando con ellos. Le damos buena comida. Ellos nunca se han quejado. Le vayamos la comida. Hoy mismo le dimos pecado. Pecado grandote. Nosotros tenemos unos platos grandísimos. Ellos dejan comida. O sea, porque allá le gustan. Y que tienen mucho futuro y no pueden llegar porque no hay una escuela de béisbol aquí en el sur. Cuando jugamos a 16 o un poco más de 16, en julio de 2 de febrero, se puede jugar el próximo año. En julio de 2 de febrero, en el medio de la temporada de béisbol aquí para los jóvenes, para la liga de la liga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pressa! ¡Suscríbete al canal! ¿Top 1,500,000 dólares? Yep. ¿That guy? 16. 16 and a half. NADJAN ÉRU breathing Estudio. Estaba en tercero y me paré por un tiempo y pienso seguir estudiando. Yo sigo jugando a B-Ball y tengo la esperanza y la esperanza en conseguir algo. You have the DSL, then you have the rookie league, you got the high rookie, the low class A, high class A, double A, triple A, and then the major league. You have to go through eight teams, you got to go through seven teams to make it to the major leagues. Pude pichar en el verano del 2003 por seis meses y me fue bueno, me fue bien. A Carlos Ramón Benjar lo despidieron y a mí, como yo no era profesional, a mí tenían que despedirme también. Que no me enfoquemos nada más en pelota. Pelota, pelota, pelota. Es muy bueno. Es muy bueno la pelota. Y cuando uno firma ese contrato es muy bueno, cuando uno cobre es muy bueno, pero cuando dejan uno libre, si tú no estás preparado para seguir, sientes que el mundo te da vueltas y todo se te viene encima. As far as I know, there's only one boy that was very good in Los Robles, I think he stayed there. Ask David about him, but there is another boy that was also very good that came back with 30,000 pesos. He was the only one that came back with some money, but they let him go. And his dream practically was completely, he was so frustrated, so sad, so bitter. Because he came back with these 30,000 pesos that went like that in one month, and he did not see any future. Because his dream was to go to the state, because that's what he promised them, that you'll be something softer, you'll go to the state, you'll make money. Yo mismo aquí no estoy estudiando. En Barahona sí estaba estudiando, porque aquí se me hace un poco más de estudio, es difícil. En Barahona también se me hace más fácil de estudiar. And one of the main reasons why I practice in the afternoon is because if they go to school in the morning, they will come to practice because they love baseball more than they love school. But if I practice in the morning, they will never go to school in the afternoon. We got some kids that will say, we want money soon, going to school won't give us that. If we were better educated, we would have more players in the major leagues. Porque Barahona me quedaba cerca de mi escuela, y aquí tengo que trabajar en la mañana y en la tarde también. Charlie's a very bright little boy. I love this boy. When I went to the bathroom, I asked, I haven't seen Charlie for a while. Of course, his mother came. Oh, yes, Charlie, we went to the Santo Domingo, you know, to play baseball. And they promised him, and he's very good, Sister Malou, he's very good, he will go to, you know, to the state. And I said, Hilda, you guys make the same mistake again. Sure enough, dream of later, here comes Charlie, a bit taller, bigger, I haven't seen him for a year. And his dad told me, yes, he was, you know, in this baseball tank, but there is a little problem. He's going to stay here and finish his study. Muchos años atrás, unos ocho años atrás, los peloteros dominicanos en grande liga hablaban sumamente feo. Mala disciplina, mal comportamiento, mala expresión. Se expresaban muy mal porque no tenían educación. Hoy día, se está tratando de que los jóvenes aprendan a leer, aprendan a estudiar, porque había peloteros que no sabían filmar. Peloteros dominicanos que no sabían filmar su nombre, pero eran peloteros profesionales.